Hoy en este pleno el presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, el comisario de Migración, señor Abraham Paulus, y el señor Tass, presidente del Consejo Europeo, deberían presentar su dimisión. Dimisión por el fracaso en la gestión de la crisis de refugiados y refugiadas. Dimisión porque la propuesta de la Comisión Europea de acoger a 160.000 personas se ha quedado en la ridícula cifra de 272. Dimisión porque bajo su responsabilidad miles de personas se han ahogado en el Mediterráneo y millones de personas sobreviven en condiciones inhumanas en los campos y porque la Unión Europea se ha convertido en un territorio insolidario y cruel. La propuesta que el Consejo pone encima de la mesa son 3.000 millones de euros para Turquía, para que este país haga el trabajo sucio, para que impida que los refugiados y refugiadas lleguen a Europa, para que la solidaridad quede en manos de un gobierno que viola los derechos humanos de forma sistemática. Destinan tres veces más a reprimir a los refugiados y refugiadas en Turquía que a ayuda humanitaria. Otro motivo más para que dimitan los tres.